La dictamine culpable del Código Penal señala de dos meses a incluso dos años de prisión. Para el día lunes 19 de agosto estaba pactada la citación a la corte al mediodía para la actriz cubana mexicana, Livia Brito y su expareja Mariano Martínez. Varios programas estuvieron atentos para cubrir la llegada y salida de los famosos acusados. Uno de ellos fue El Gordo y la Flaca. La joven de 38 años acudió muy puntual a la cita y se bajó de manera seca y callada de su auto, pues no declaró ni una sola palabra a la prensa respecto al caso en el que se ve involucrada. Y es que desde un inicio dejó muy en claro que no lo haría, pues no desea que se esparzan más rumores de los que ya hay. La razón por la que Brito acudió nuevamente a la corte fue porque la protagonista de la serie de Netflix, Piloto y el modelo argentino habrían falsificado declaraciones respecto a las supuestas agresiones contra el paparazzi Ernesto Cepeda. Y no contentos con agredirlo, el fotógrafo también los acusó de robo de su material. Ambas acusaciones habrían sido negadas en un inicio por la expareja, pero luego se hallaron algunas incoherencias cuando los dos declararon su postura de los hechos. Señala que ella falseó declaraciones cuando declaró que no había agredido al paparazzi y que no le habían destruido sus aparatos de trabajo. Pero ¿qué pasó entre los ex tortolitos y el fotógrafo? El inicio del caso se remonta al año 2020 durante la pandemia, cuando el c*** estaba en su máximo esplendor. Livia se encontraba de vacaciones junto a su entonces pareja Mariano. Todo marchaba de maravilla para estos dos cuando de pronto Cepeda es sorprendido tomándole fotografías a los famosos. Yo no me protegí bien, no estaba lo suficientemente escondido y bueno, pues ella y él actuaron de una manera muy violenta. Quien se percató de su presencia fue Brito, la cual rápidamente desquitó su odio y furia contra el fotógrafo propinándole golpes junto con Rodríguez, para luego arrebatarle su cámara y dejarlo herido en la playa. La polémica llega a tales extremos que se originó una demanda dos años después, siendo la ganadora del caso la actriz, pues habría sido considerado como un caso de invasión a la privacidad por parte de Cepeda. No obstante, el paparazzi no se iría con las manos vacías, pues los célebres personajes de la parándula le pagaron la jugosa suma de aproximadamente un millón doscientos mil pesos por daños morales. Pero ¿qué pasará ahora con los acusados? Para Tristeza del Mundo de los Fotógrafos, Ernesto no logró ganar el caso. Al finalizar la audiencia, la abogada del camarógrafo dio a conocer que el juez desvinculó a Lidia y a Mariano de las acusaciones por falsedad en sus declaraciones. Esto quiere decir que actualmente ellos quedaron libres de cualquier delito que se les haya impugnado. O sea, literalmente ellos ya quedaron libres de cualquier cargo. En este momento, hasta por este asunto, sí. Algo realmente sorprendente, pues las autoridades mexicanas no hicieron justicia por la víctima. Los agresores siguen libres y ahora harán como si nada. ¿Por qué los dejaron irse? ¿Habrá dinero de por medio? Pues hasta lo que se sabe y por declaraciones de la defensora del agredido, fue que se debió a que en las respuestas de los atacantes, ambos respondieron simplemente sí o no. Lo cual no permitió que se explayaran más y no se encontrara evidencia de falsedad. Por lo que para el juez ni la actriz ni el modelo son culpables. Pero acá no acaba todo, pues la abogada junto a su cliente planean recurrir a la apelación para que salga a la luz los verdaderos culpables. ¿Esto acaba el caso o qué sigue ahora? En materia penal ahorita, digamos, quedó el auto de no vinculación, pero se puede recurrir, entonces viene la apelación. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que la actriz debería ir a prisión o se le debe perdonar la condena? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, ¿de qué lado estás tú? Y ahí lo tienen mis chismos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima!